Chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy es sábado 22 de febrero. Miren, me voy a hacer un cafecito. Ya nos levantamos bien temprano, como a las 8 de la mañana. Ya estoy cocinando el desayuno para la flaca. No voy a medir la cantidad que le voy a poner. Estoy usando esta crema últimamente. Me gustó. Está buena. Para hacer de almendras está buena. Y ya le puse café. Estoy lavando. Ya saben que aquí en esta caja se lava. Siempre los viernes, sábado. Vamos a prepararnos el cafecito. Está muy bonito el día. Está el sol. Se está derritiendo la nieve ya. Está bien bonito. Miren, les voy a mostrar todo para afuera. Está bien bonito. Ya está el solecito. Y ahorita acabo de salir a tirar una bolsa de basura. Bueno, nada más la aventé en la puerta. Y me tocó el frío. Y se siente que no está tan frío. Tengo trastes por lavar. Y voy a este... A lavar trastes. Voy a preparar el mole. Hoy es sábado. Este Pablo se fue a la escuela. A rato le doy mi cara que ando acá. Ay, me muero de ganas con tomar mi café. Creo que ayer tomé café del McDonald's. Porque ayer fue viernes. 21 tuve mi cita. Tomé un café del McDonald's. Ahí está la flaca. Hola, mami. Hola. La tengo que me está ayudando a tener la computadora. Porque estoy subiendo un blog. Ya está aquí el huevito. Y abajo tenemos alitas. Que todavía nos sobró ayer que fuimos a cenar. Las puse a calentar. Porque la flaca ya va a comer. Y la comida de vela también ya. Acá está el pollo de vela, miren. El pollo de vela. Le guardo siempre. Le pico un pedacito. Y lo demás lo voy a guardar. Ahorita en un topper. Mételo al refrigerador. Y vamos a desayunar. Bueno, creo que la flaca la mola acompaña con mi taja de café. Estoy lavando. La flaca está viendo una serie. Bueno, déjenme ponerle. Chicas, ya ando por aquí. Ya terminé de limpiar todo. Porque voy a empezar a picar el pollo. Bueno, no es pollo. Este es el pavo. Miren, compré. Ayer tarde que fuimos a comer con Pablo. Pasamos a la tienda. Y compramos pavo. Son, creo que, dos salas en cada cajita. Creo, ¿no? Estoy segura, la verdad. Ahorita que lo voy a abrir. Voy a poner a cocer estas alas. Esta olla con cebolla, sal y ajo. Voy a usar el caldo. Por eso me gusta cuando hago mole usar pavo. Porque le da un sabor al mole. Entonces lo voy a usar el caldo para remojar los condimentos. Como el cacahuate, la almendra, la pasita, la galleta. Todo eso. Voy a ponerle nada más. Creo que son cuatro alas. Pienso que vienen dos alas en cada, en cada bolsita. Ahorita las voy a abrir. Y voy a cocinar dos pollos también. Ahorita voy a mostrar esto. Este, así es que voy a picar esto. Voy a abrir esto. Para poner a cocer. Voy a ponerle agua a una vez. Esta ollita me gusta mucho. Se mantiene bien limpia este material. Este, la marca de Prince House. Me gusta este tipo de ollitas. Está pequeñita. Esta es la que ocupo más como para cuando hago albóndigas. Cuando hago como sopa. Tengo otra grande, más grande, donde hago pozole. Donde pongo a cocer caldo de res, caldo de olla. Este, casi como no cozo frijoles, entonces no me lo mancha. Porque la otra vez manché. Agarré una para cocer frijoles. Y la verdad me lo manchó. Esa ya la regalé. La lavé limpio. Si no le quedó, sí la limpie. Pero ya estaba bien, bien desgastadita. Y acá de las agarraderas y todo. Bueno, pues voy a poner a cocer esto. Espérenme, tal vez. Por aquí ando, por aquí ando. Por aquí ando ya en la olla. Ya saben que yo nunca salgo de la cocina, chicas. Sábado, lunes, martes, miércoles. Ay, los voy a aburrir, creo. Hoy es sábado y aquí estoy metida. ¿Cómo ven? Chicas, miren, aquí ando con mis ollas. Ay, no. Nunca termino. Miren, aquí ya se está cociendo el pavo. Bueno, las alitas del pavo. Por acá apenas puse el pollo. Este, apenas va a empezar a hervir. Bueno, ya estaba hirviendo. Pero cuando le bajé la carne, pues ya se paró de hervir. No lo quiero tapar porque luego cuando lo tapo, luego se me suba. Se me arregla la estufa, se me mancha todo bien. Todo se me mancha la estufa. Por aquí tengo ya los condimentos que voy a usar. Este, voy a separar. Tal vez voy a empezar a grabar para el otro canal. Creo que allá voy a poner todas las medidas. Y todo. Entonces, creo que en mi canal de blog nada más les voy a mostrar. Compré bastante porque compré porque me están usando para comer. Pero ahorita voy a separar las medidas. Este, voy a sacar otras cositas todavía que tengo. Y voy a ponerle, creo que de este chocolate. Y anjonfolí. Ahorita voy a sacar todo lo demás. Así es que creo que voy a empezar a hacer las medidas. Porque quiero ponérselos la mera receta en el otro canal. Entonces, no sé. Por aquí tengo la banana. Pero, ¿qué creen? No se me maduró. Miren. Está súper verde. Entonces, no sé qué ponerle. Tengo que mandar a Pablo a buscar al martes, creo. Porque no se me maduró. En el otro blog ahí está donde les dije que iba a dejar una para el mole. Pero miren. Lleva días aquí. La banana simplemente no se madura. Voy a empezar a hacer las medidas. Y a rato ya voy a continuar. ¿Ok? Chicas, por aquí andamos. Ya ni les he prendido la cámara. Ya estoy preparando las cosas para el mole. Pero lo estoy grabando para el otro canal. Así es que ya ni pude. Pero acá la flaca les va a mostrar. Va a ser un pancito. Un pastel. Ella dice que va a ser un pastel. Ahí está, miren. Va a ser este. Aquí les va a mostrar cómo va a preparar su pastel. ¿Verdad, hija? Sí. A ver. Anda toda chungueada. Creo que voy a poner acá arriba la cámara para que lo miren de lejos. ¿O lo pongo cerca? Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Ok, chicas. Ahí van a mirar para que la flaca va a preparar su pastel. ¿O qué? Ahí está. Y Pablo está ayudándome allá a freír la cebolla. Déjenme, la voy a llevar por ahí conmigo. Amor, ¿qué andas haciendo? Friendo la cebolla. Me andas ayudando. Ahí tenemos todo. Estamos grabando para el otro canal. Ya estamos avanzando con la cebolla. Ya freímos lo demás. Ya se coció el pollo. La cebolla tiene que estar en un... ¿Cómo se le dice? En un solo. O sea que esté bien doradito. No esté ni quemado. Ni ahí le falta bastante todavía. Que esté como bien doradito parejo todo. Para que no sale amargo. Ni tampoco para que suelte el mole a olor a cebolla. Porque cuando lo estás revolviendo. Si la cebolla está cruda. Este, va a soltar este... El olor que el condimento no se coció bien. O se quemó. Es el olor que suelte siempre al mole. ¿Cómo vamos a prender la cebolla? Oh, sí. Vamos a prenderlo. Necesitamos quitar las cosas primero. Oh, sí. Vamos a sacar. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con la mano sino con una cuchara y limpiar un eso así tienes que aprender está aprendiendo aquí seguimos estoy lavando hay ruido por acá seguimos cocinando el mole ya lo va a meter al horno dice que va a sacar dos creo que va a sacar como tres hijas porque un poco más le pones más creo que si yo te le pongo déjame te le pongo un poquito más el pan de la flaca sí muy bueno pablo está probando pan de la flaca miren chicas aquí seguimos todavía apenas pusimos la olla ya le pusimos todo el mole ahí está todo el tiradero no creo que les va a dar ganas de ser mole y nada más la realidad esta otra cámara y seguimos trabajando en el mole ya se nos hizo tarde no va a llegar la amiga y luego el mole no está listo por aquí está el desorden preparando el pastel la computadora tengo un blog a mitad por ahí la realidad y aquí tenemos la basura ahorita vamos a ponernos a limpiar en menos de 20 minutos terminamos todo este desastre tenemos todos los condimentos ya qué tal mole coleta voy a volver a ponerle caldo y volver a colarlo a licuarlo tal vez es un mole negro oaxaqueño hasta trae semillitas por eso lo tengo que colar en las semillitas empezamos a hervir para poner en los demás y ya hola chicas buenas tardes cómo están bienvenidas al canal hoy es miércoles 26 de febrero este les voy a prender un ratito la cámara acabamos de llegar al gimnasio están peleando hay aquellas criaturas acabamos de llegar al gimnasio y él les dice una toma por ahí llegamos bueno yo salí de trabajar a las dos si avance un poco hoy porque la pago y descansa y este ya fue por la flaca la escuela entonces llegué tendí mi cuarto tendí mi cama recogí un poco y me listé y pablo también hoy salió temprano así que nos fuimos juntos al gimnasio los dos y pues fuimos a correr un poco a hacer un poquito de cardio y un poquito de de todo hay como una hora creo más o menos nos fuimos como a las 3 10 ya son a las 4 y media acabamos de llegar este voy a hacer la cena voy a preparar ya ven este paola creo que ya hizo algo te lo hemos traído unas galletitas así bien ricas de avena con banana y chocolate están bien ricas por cierto ya lo probé y también hizo té de canela voy a cocinar voy a hacer este pollo y pescado este qué más pablo ya se va a meter a bañar este voy a hacer este cómo se llama esto se me olvida coliflor a coliflor si es los blancos que son igual como los brócolis pero son los blancos coliflor creo que nada más no voy a hacer el vapor y también el pescado a la parrilla y también caderitas de pollo y no sé la verdad qué más así voy a hacer arroz o si no este el perro integral algo así no sé todavía pues sí chicas vamos a cocinar hoy por la tarde ya son a las cuatro y media y el resto este sigo platicando con ustedes este vamos a pararlas a ver dónde para que miren lo que voy a cocinar les voy a mostrar este las galletitas que la pao hizo bien tenemos ahí que estamos está oscuro porque este miren la pausa estas galletitas son de avena abril son de avena con chocolate y bananas también ricas pero bien ricas y ya hizo té de canela que ya me quiero preparar mi tacita de canela mientras que voy a estar cocinando y pues ya saben este para afuera está frío está nevando no nuevo pero está bien voy a sazonar el pollo tengo dos platos porque voy a sazonar este no sé de qué lado déjenme ver dónde lo coloco primero porque como que se mira bien oscuro este lado ya me acostumbré mi lado va de amor a la tv no se puede estar viendo la serie este voy a sazonar las dos son estos muslitos que no tienen hueso me gusta tengo este sazón y le vamos a poner luego voy a sazonar también creo que le voy a poner este pimienta no sé también creo que le voy a poner pimienta tantito ahorita ya voy a dar las vueltas encima y ya las voy a revolver voy a poner mucha pimienta aquí chicas miren ya está sazonando el pescado me gustó y apagó porque ese pescado está este no está como el otro te acuerdas que compramos todos los pedacitos bien des apartado de estos vienen bien bonitas me gustaron son cuatro nos va a tocar a uno y le voy a hacer este sepa o la que le ponga como diñez que se ponga que le ponga diñer a ver vamos a ver este este ginger miren chicas paola está usando últimamente el ginger para cocinar es que luego siento que no bueno lo voy a poner por acá un lado y luego se lo voy a embarrar con el dedo creo la verdad siempre se me montone así es se pone ginja paola quiere que le ponga ginja a ver si es cierto te ayuden algo paola no sé que está mirando chicas está viendo una serie no sé que paola la mandé al correo a chequear mi correo porque estoy esperando la otra llave de mi camioneta y me han llegado y tardaron mucho en mandármelos ya ves que se me ha picado por eso pimienta y ya voy a dejarlo reposar ya le puse los dos lados chicas aquí ando cocinando miren tengo ya listo el pescado y el pollo para comenzar a cocerlo estoy hirviendo huevos arroz por este lado arroz en aquella olla tengo caldo de res ayer hice caldo de res por este lado estoy cociendo la ay se me olvida quinoa quinoa este Juanita como se llama están viendo el chavo ni me ponen atención me estoy comiendo una naranja me voy a meterme a bañar huevos hirvidos para el lonche con arroz ay perdón con arroz integral para el cenar de mojana pescado y para el lonche de pollo y caldo todo es caldo pero es bien poquito allá están viendo el chavo por eso traen la risa ya no entendiste que dijo que el chiste que animal come con la cola que animal come con la cola este padre no entiende el chiste del chavo me voy a meterme a bañar chicas arroz por aquí ando chicas yo nunca termino ya me voy a poner a editar ya estoy cociendo el pescado en un lado puse pollo y en este lado ya tengo el pescado está bien cocidito todavía le falta un poquito y por este lado puse a cocer de repente unos este pimientos pimientos y aquí es pura pobre estufa no para déjenme agarrar creo que lo voy a dar vuelta con este pobre estufa no para nunca esto lo voy a tapar no sé un poquito le puedes poner la tapa para que salen como ahí anda la vela por ahí ya son a las 6 con 13 ya estoy encenando vamos a ir dando vuelta acá junto a la estufa porque ya todos tienen agua vela vas a gustar a las muchachas por este lado ya está cocido el arroz caldo de res pimientos ay se me olvida siempre Pau el pescado y por acá están los huevos huevos servidos nombre puro comer lonche cena la mañana este mira bien bonito déjenme apurarme calmen a vela ay chicas apenas les doy la cara y vela ahí gritando ya me bañé no se lo das amor porque apenas va a cenar ya me bañé chica estoy editando y la Pau está acá escuchando el video y allá vela ladrando su hueso y Pablo viendo chavo del 8 mira va a romper la silla vela compórtate no porque ya vas a cenar estamos esperando ay disculpen a vela estamos esperando que se termine de pescar el pescado no estoy hablando con las muchachas compórtate ey no déjenme a ver que puedo hacer con vela para calmarla ok chicas ya ando por aquí de regreso con ustedes ya terminé de dar de cenar ya cenamos ya lave trastes bueno me había dicho lavamos porque me ayudaron ya me quité la toalla ahora tengo voy a soltar el pelo porque lo tengo bien mojado estoy acá en la computadora como siempre mis tardes son a las siete y media ya que ya me quiero ir a acostar pero voy a terminar de editar este blog para ver si se los puedo subir y pues que quería platicarles oh les iba a agradecer chicas gracias por todos los comentarios que me dejaron en mi último en mi último blog de de que fui a la clínica y pues quería platicar con ustedes acerca de eso de que fui a hacer y muchas me preguntaron y muchas me dijeron que ay ya los moví que ánimo gracias por todos sus lindos comentarios si chicas me fui a hacer un examen que hacía mucho tiempo ya me lo había hecho y este la verdad había dejado de no había dejado sino ya me había tocado me tocaba hace mucho tiempo atrás no fui lo fui dejando pasar y pues yo las motivo las animo a que vayan a hacer sus exámenes sus chequeos este que nos toca a nosotras las mujeres siempre hacernos cada año este a mi me tocaba este examen ya hace mucho tiempo atrás y no fui este por una y por otra cosa lo dejé pasar y pues si pues estoy esperando los resultados ojalá que todo salga bien hace muchos años atrás este creo que cuando Stephanie nació me hicieron este esos exámenes este no tenía la edad para que me hicieran pero me encontraron algo en el este es derecho amor este es derecho izquierdo a mi me confundo porque estoy con la cámara así izquierdo me encontraron algo en el seno izquierdo hace como creo que Stephanie tenía 6 meses hace cuánto 14 años ya este y me hicieron este no sé cómo se le dice porque en ese tiempo me dijeron que era una biopsia que me sacaron este algo que tenía adentro de este lado me cortaron y me sacaron para hacerme estudios y pues todo había salido bien pero me dijeron que me lo tenía que estar chequeando 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 y siempre me lo estuve chequeando siempre estaba yendo al doctor y todo no era algo maligno entonces pero que si me lo tenía que cuidar y estar mirando y la verdad últimamente lo había descuidado por lo mismo de que me había puesto con mi canal y me hablaba para hacer la cita y no contestaba o como que lo ignoraba y lo dejaba pasar y lo dejaba pasar y al último este pues tuve que ir chicas por eso era que estaba todavía sigo preocupada porque hasta ahorita todavía no me han hablado del hospital de los resultados ya estamos a miércoles que fecha estamos suelta mi teléfono pero supuestamente que me tenían que hablar entre lunes y hoy y estoy esperando hoy hablé y me dijeron que me iban a hablar en la tarde y de hecho ya no me hablaron perdón ya no me hablaron ah tu estas escuchando música no esta bien Pablo esta bien no seria si por eso chicas este la verdad yo nada mas las invito las motivo a que se hagan su chequeo que hagan sus exámenes que se chequeen siempre es bueno este chequearse los senos hacerse el papanicolado todo lo que nos toca a nosotros las mujeres nunca deben de dejar pasar eso por una o por otra cosa a veces uno se va descuidando pero pues siempre deben de estar uno este al día con todos sus estudios y la verdad eso pasó hace mucho tiempo ya hace cuando Estefani estaba pequeña este creo que era el motivo que porque yo daba pecho me habían encontrado en este lado dice Pablo que es izquierdo me encontraron y me hicieron me lo sacaron para hacerme una prueba un examen pero pues gracias a Dios que todo había salido todo salió bien o sea todo salió simplemente me dijeron que me lo tenía que cuidar que tratar que mirar que no creciera que mirar y siempre me lo revisaba siempre iba a lo todo pero últimamente este pues lo descuide y ya lo estaba anotando y ahorita por eso fue que me hicieron este otro estudio estoy esperando mis resultados este de lunes supuestamente ya estamos a miércoles 27 si no estoy mal y voy a esperar hasta mañana así que pues ojalá y primeramente Dios que no sea nada grave y pues yo las motivo una más chicas que se hagan sus estudios que se chequeen que se revisen ya ando en pijama ya ay déjeme soltarme el pelo porque la verdad lo tengo bien húmedo no se me va a terminar de secar bueno chicas creo que me voy a despedir de ustedes voy a seguir editando mi blog y las miro este blog va a estar junto con un blog que hice desde el sábado porque este cuando estuve cocinando el mole ya saben que ese video ya lo puse en el canal desde el lunes por aquí va a venir unas tomas atrasadas del sábado espero que les guste este también donde la flaca estaba haciendo su pastel la flaca hizo un pastel el sábado tuvimos visita vino la tía de la de la pavo de la flaca una amiga que ella le dice que su tía la quiere mucho vino a visitarnos el sábado y por ese motivo yo hice mole y pues este tuve una visita luego el domingo vinieron mis sobrinos y de hecho yo tenía que bloguear el sábado y el domingo pero como me atrasé porque tuve visita y luego el domingo vinieron mis sobrinos ya no pude agarrar la cámara ya no prendí la cámara y hasta ahorita les voy a poner junto este blog del sábado con hoy miércoles espero que no sea muy largo espero que les guste chicas bueno me despido de ustedes porque creo que se va a hacer más largo porque estoy hable y hable las miro pronto en el próximo blog espero poder grabarles el viernes o mañana que es jueves mañana quiero ir a la tienda pero no creo que pueda prender la cámara porque luego cuando voy a la tienda voy a las carreras así es que me despido de ustedes las quiero mucho que Dios las bendiga y las miro en el próximo blog por ahí está Bela ya bien dormida así que las miro chicas chao Gracias.